Lo insólito aquí en nuestro querido cantón es que una mujer, una madre, no pueda dar a luz aquí en nuestro cantón. ¿Y las emergencias cómo se atienden? Les puedo indicar que las mujeres no pueden dar a luz en nuestro cantón, tienen que ir ya sea a Cuenca, tienen que ir, digo usted, acá a Zaraguro. Desde el primer día que yo me hice cargo de la administración municipal, desde ese primer día me puse a trabajar precisamente y gestionar la construcción de este centro de salud, de esta casa de salud para la OE. He ido a todas las instituciones, al Ministerio de Salud, a la Zonal 6 también, en fin, a la gobernación. Bueno, he golpeado todas las puertas. Son ya más de 10 años que se ha donado el terreno donde se va a construir esta casa de salud. El terreno cuenta con todas las obras de infraestructura, con agua, alcantarillado, luz eléctrica, ¿no? Se han hecho los estudios de suelo, en fin, todo lo que nos han pedido, todo está entregado. Todos esos documentos llevé hasta la ciudad de Quito a entregarse a la señora ministra para que nos apoye. ¿En qué tiempo pretenden tener ustedes esta casa de salud? La visita de la señora ministra que lo va a realizar acá a nuestro cantón el 18 de septiembre, pienso yo que ella nos va a traer esa noticia, esa buena noticia para los moradores de acá y los habitantes de nuestro querido cantón.